Y agradecerle en nombre de todos los jubilados la ayuda del boleto gratuito de transporte, el cual hoy es una excelente colaboración a nuestro bolsillo. Muy agradecida por esta iniciativa hecha realidad. Muchas gracias, señor gobernador. Hemos implementado el boleto gratuito para nuestros abuelos. Esos abuelos que trabajaron toda la vida, que nos dieron la vida, nos ayudaron a crecer, que han aportado toda su vida y hoy perciben una jubilación. Por eso el gobierno de la provincia, como lo hicimos los chicos, con el boleto estudiantil para que puedan estudiar, también lo hicimos el boleto para que nuestros abuelos puedan viajar gratuitamente a Tucumán, al lugar que ellos quieran. Por eso yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que lo ayudemos a los abuelos a hacer los trámites. Que entren a la página de gobierno para que tengan el beneficio del boleto gratuito para los abuelos, para que puedan viajar a San Miguel de Tucumán, a curarse, a hacerse los chequeos, a visitar los nietos, a visitar los hijos, pero los abuelos también que tengan los mismos derechos que hoy tienen los chicos para estudiar.